Hola, yo soy Fernando Compeán. Permítanme hablarles sobre este diplomado, el que considero el más útil, el más versátil, el más visionario y el más práctico a nivel global. ¿Y por qué pienso que es a nivel global? Pues yo soy ese profesional que ha certificado a más de 8 mil personas de 60 países. Lo he visto casi todo. Y les puedo asegurar que este sin duda es el que tiene los más ricos contenidos, tiene la mejor visión y desde luego está hecho para afrontar los retos que tenemos enfrente. Además de recibir su diploma al final del curso por una universidad reconocida y acreditada, también van a salir del diplomado con tres certificaciones. La certificación general de congresos, convenciones, incentivos y exposiciones, también una certificación especializada en congresos y una en producción de eventos. En adición a esto, también salen con un diploma en eventos sustentables. Algo que considero que enriquece muchísimo el diplomado es el trabajo colaborativo. Tenemos también implementado el método del caso. Pero en estos métodos del caso, tenemos los protocolos para resolver los problemas que afrontamos nosotros quienes organizamos eventos o tenemos algo que ver con eventos a nivel global todos los días. Algo que considero necesario comentar con ustedes es que también tenemos seis libros que nadie más tiene en el mundo, especializados desde luego en congresos, convenciones, viajes de incentivo y exposiciones. Esto adicional a la multiplicidad de videos de profesionales compartiendo su visión, sus conocimientos con todos ustedes. Les invito a que profundicen un poco más y descubran por sí mismos los seis módulos que componen este diplomado y por qué los más de 100 horas de contenidos digitales y virtuales tienen esa riqueza que queremos compartir con todos ustedes. Así que espero verlos muy pronto en una de estas generaciones de este diplomado en turismo de reuniones y eventos. Gracias.